Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Alejandro Campos para Posta Deportes en la columna de Esto es Béisbol. ¿Por dónde empezamos? Quiero hablar de los sultanes de Monterrey de invierno. Antes que nada, quiero decirle que a partir de ahora los llamaré los impredecibles sultanes de Monterrey de invierno. Y es que cuando uno está ante este equipo, puede verlo como un equipo campeón, pero de pronto luce como un equipo de abajo de la tabla. Si bien es cierto, la primera mitad, los sultanes de Monterrey terminaron en el séptimo lugar de diez, con cinco puntos. Recuerde que en el béisbol invernal son dos vueltas, tomas puntos en cada una de la vuelta según el lugar donde te acomoden y se suman en la primera y la segunda vuelta para ahí acomodar a los ocho que califican de los diez que participan. Sultanes de Monterrey, digamos que tuvo una regular participación en la primera vuelta, pero en esta segunda arrancan de manera espectacular, barriendo a Mexicali, luego van y le ganan los dos primeros a los tomateros de Culiacán, a los que le han ganado prácticamente todo en esta temporada, y cuando están a punto de barrerlos para ligar dos barridas de manera consecutiva, dejan escapar una ventaja al final del partido, una muy buena ventaja de siete carreras por dos. Es parte de del juego y ni hablar. Van a empezar serie con Abojoa y vuelven a dejar escapar otra ventaja. Por cierto, un dato que me comparte mi compañero periodista Rubén Castro de Mazatlán, es que Tyler Wilson, el cerrador de los Sultanes, por primera ocasión en las últimas dieciséis temporadas, un pitcher cerrador deja escapar tres salvamentos de manera o posibilidades de salvamento de manera consecutiva. Eso le pasó a Tyler Wilson, pero lo fuerte que tenía el equipo de Sultanes de Monterrey, su relevo, porque el bateo va a seguir entre azul y buenas noches, un poquito para adelante, un poquito para atrás, pero lo fuerte era el relevo con Norman Helenes, que ha batallado un poquito con Carlos Steve, con Tyler Wilson, llegó Rafi Vizcaíno, que no sabes cuándo lo va a utilizar Jerry Álvarez, de pronto lo puede utilizar cuando el partido está abierto o de pronto tú lo esperas en un partido cerrado y no lo trae sino hasta el día siguiente, en fin, no terminas por encontrarle la cuadratura al manejo de Jerry Álvarez, pero los resultados, digamos que lo avalan para lo que ha realizado. Pero lo que voy es que lo fuerte era su relevo y ahora, al menos en esta semana, ha estado cascabeleando. Se quedaron con un solo extranjero como bateador, Anthony Lanzanti, porque se fue Dani Ortiz y se fue Henry Rutia por diferentes razones cada uno de ellos. Fernando Pérez ha hecho el trabajo, Ismael Salas también, ha estado alternando a Orozco con Martín y por ahí han hecho la chamba, pero no no hacen demasiadas carreras, los pitchers necesitan estar herméticos porque ganan tres por una, dos carreras por cero, una por cero, tres por dos, pero ya empezó a llegar el momento en que los partidos apretados no pueden terminar parando a la ofensiva rival. Por eso son los impredecibles sultanes de Monterrey. Pero yo se lo advertía también en el programa de radio, ojo, empezaron con 5-0 la primera vuelta y tuvieron la oportunidad de irse 6-0, 7-0, pero la dejaron escapar. Pero yo les decía, ni son tan buenos en este momento, cuando estaban ganando, cuando estaban invictos en el arranque de la segunda vuelta, ni son tan malos en este instante, cuando ya tienen 5-4 y una semana que parecía perfecta, una semana que parecía muy buena, se convirtió en una semana de dos victorias y cuatro derrotas. Le han ganado a los yaquis allá en Obregón, le han ganado a Wasabe de visita, le han ganado a Culiacán, le ganaron a los mochis. A los únicos dos que no han podido ganarles son a los charros de Jalisco, que les ha ganado cinco, Sultane no le ha ganado ninguno, y a Hermosillo, que les ha ganado tres, los barrió aquí en la primera vuelta y no han podido ganarle. Por cierto, en este momento están jugando contra los charros de Jalisco, que en el inicio de la serie llegaron como el último lugar en el standing de el invierno mexicano. Los charros de Jalisco utilizarán a los Sultanes para salir del sótano, o los Sultanes de Monterrey podrán aprovechar que los charros de Jalisco han iniciado mal la segunda vuelta para poder volver a treparse o mantenerse en los primeros lugares, repito, en esta segunda vuelta. Son los impredecibles Sultanes de Monterrey, que de pronto pueden estar jugando como equipo de grandes ligas y de pronto con muchísimos problemas. Por eso le digo, veámoslos en este cierre de torneo de esta manera, en que todo puede pasar, ni son tan buenos cuando ganan una serie o por ahí de pronto lucen muy bien, pero no son tan malos cuando pierden como en esta semana que solamente pudieron sacar dos victorias. Hay que seguir, son los impredecibles Sultanes de Monterrey. Soy Alejandro Campos en la columna de Esto es Béisbol para Aposta Deportes. Siga nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.